En esos días, ella sostuvo que era José Faustemo y luchó y murió a pasarla con 97 años. Esa es Blandia Guzmán, ella fue parte de ese movimiento restaurador de la cultura de la cultura. Sin embargo, en mi concepto de ese movimiento no fue en la cual ni tuvo nada que ver con la cual. No, nada que ver con la cual, pero primero un intento, en el siglo XX, como decía Vicente, de los primeros intentos conocidos, de voltear la mirada hacia esa niebla difuminada que teníamos del pasado. muy romántico hacia los lejos, pero en la realidad real, indígenas aplastados, humillados y empobrecidos como los tenemos actualmente y perdiendo lenguas a ritmo acelerado y desapareciendo aún más los vestigios. Entonces, fue un movimiento que tuvo, por supuesto, su mano. De hecho, yo pienso que el gran movimiento neobálico del siglo XX fue el que empezó con Castaner. En 1968, con un libro llamado Las Anciancias de Don Juan, que es un parte agua para mí, volvió prácticamente loca a toda la juventud del mundo en años maravillosos para el siglo XX, 68. Claro, dio permiso a consumir drogas, por supuesto. El viejo le decía que tú eres el padre del New Age. No, 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 para nada. De la Old Age. Yo no soy padre de nada. Si no, pues el tema de mis hijos también. Es un equivoco también, todas las reacciones de ese movimiento. Pero sin duda hubo un gran movimiento. Yo conozco unos cuantos antropólogos que en el fondo, calladamente, son castanericos. No lo confiesan porque está de moda, pues, de migrar a Castaner. Si fue real todo lo que dijo, o fue real, una cual trabaja con metáforas. Y dice las cosas de cierta manera. Y es uno el que tiene que ir a ese lenguaje, ¿no? Ese lenguaje tiene que venir a uno. Eso se llama puente de una sola mano. Solo tiene un sentido. Como todo en la vida, hay cuestión de qué nivel de conocimiento o cómo estás. Yo no podría ponerme a cuestionar la teoría de la relatividad de Einstein, y acusarle, hacerle muchas cosas, porque no tengo la mano mínima y media que entiendo. Porque hay gente muy ahondada, muy osada en su estupidez o ignorancia, o en su extremada iniciativa propia, que aquí en México le damos un nombre, que se pone a hablar mal de algo que todavía no han entendido. Ni idea. Eso demuestra también soberbia y, como se puede decir, factuidad, algo que no entiendo absolutamente, pero son rápidos en criticar. Y yo lo he hecho, lo confieso, todos nos estamos sujetos a eso. Antes de hablar sobre un tema de forma que, en más parte, vívelo, vívelo, experiencia, y luego después, ya con cierta autoridad, criticarlo. Tú sabes muy bien, por ejemplo, que para ensoñar se requiere tiempo, práctica, años. Eso no se hace de un día para otro. Y para adelantar. Y para rotas de acero, decía don Juan. Sí. Y también para las mujeres, ¿no? Para todos. Hay gente más, hay gente más predispuesta, pero al fin y al cabo, para entrenarse en el estudio se requiere años. Ahora bien, hay una entrevista de Carlos Castaneda con Carl Sagan. Ah, sí. Y Carl Sagan quería que le demostrara, ahí en ese mismo momento, en ese sofá, que el sueño es real. Carlos dice, bueno, pero, inténtalo. No, 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 quiero que me lo demuestres. Eso lo dice todo sobre dos paradigmas, dos modelos del universo. Uno, el de los grupos, que va sobre la experimentación. Y otro, el del científico moderno, que es un subparticioso en el fondo, y quiere que le demuestre la cosa mágicamente. ¿Cuál fue la conclusión de Sagan? Claro. Todo eso es una tontería. Sin ponerse a pensar que el otro es doctor en antropología, un hombre muy sábio, además mucho más famoso que el propio Sagan, por méritos propios. Sí, Carlos, falaba más, falaba menos, no recuerdo ahorita, dijo, tú quieres que yo te demuestre brujería a nivel 150, y tú no has pasado ni siquiera brujería cero. Cuando estudies brujería 150, hablamos otra vez. Claro. Eso es. Eso es la actitud que hay detrás de lo que critica Carlos Castaneda. Yo no estoy diciendo que todo lo que dijera fuera literal. De hecho, me sorprendería muchísimo. Él mismo dijo, un brujo no revela su nombre. Así que Don Juan es solo una imagen que usa. Ahora mismo, si tú no lo has intentado, si no has tratado de soñar, por lo menos. Es lo mínimo, ¿no? No tienes con qué juzgar a Castaneda. El hombre te excede por todos los costados. ¿Quién tiene alguna pregunta? Esto sigue dentro del tema, ¿no? Creo que lo estamos perdiendo. Sí, el Nahualismo. ¿Qué pasó en el Nahualismo? Durante la colonia. Siglo XX y lo estamos viviendo, ¿eh? Porque esa ola que sacó, ese maremoto que sacó Carlos, es imparable, ¿eh? No hay forma de que se detenga esto. Nosotros vamos a desaparecer y todos aquí. Y el Nahualismo sigue ahí, ¿eh? Si no quedes utilizado, no, ya es muy tu problema. También es importante destacar una cosa, lo dijo propio Castaneda. Todos los sismos con el tiempo se transforman en magias culturales. El Nahualismo no es la excepción. En cuanto vean las técnicas de Nahuales como una escuela o como algo para seguir estereotípicamente, están perdiendo su eficacia. Porque justamente lo que se busca es que seas original, libre. Que no creas dos días seguidos la misma cosa ni la practiques. Entonces, hay que tener cuidado de no reducir el Nahualismo en una caricatura. No hay escuela del Nahualismo, no hay escuela de coquería. La escuela del turismo en tu almohada. Bueno, yo soy de una persona que te convierte en Nahual en tres días. ¿Cuánto? Tienes cuatro mil quinientos dólares. Tienes cuatro mil quinientos dólares. Y pegas tu cartela. Tienes broma. Soy Nahual. Que si utiliza una vez alguno de esas cosas es simplemente para obtener un fin si le están enseñando alguien. Al final, la verdad en Areualismo es manejar energía directamente con lo que eres tú. Simplemente sin usar cosas a minículos externos. esto no obstante que algunos hayan utilizado, pero veamos que quieren hacer con eso el chiste aquí es que tu no te conviertas en la herramienta en si y la herramienta pierda su condición real y se convierta en tirana tuya yo hoy no puedo soñar si no me duermo con mi osito de peluche entonces el osito de peluche en ese momento se convierte en tu tirano y no sueñas si no duermes con él los navales los caracterizan por eso y yo siempre uso un simil muy fácil, yo he visto gente que con herramientas hacen cosas pero siempre me he preguntado que sería de ello cuando uno tenga esa herramienta pongamos que un día te meten tú eres un gran usas muchos amuletos y logras cosas que tal si un día te encierran en la cárcel, en un lugar de 2x2 vacío puro cemento y rejas y completamente desnudo, deja de ser un agua, ya no tienes tu herramienta ahí contigo, deja de ser un chamán deja de manejar la energía si dices que sí, entonces yo comenté no he puesto palabras pero yo entendí yo entendí tu profundo ahora, los huesos lo que sea cualquier cosa puede ser un chamán como herramienta chamánica tú tienes el poder de darle el poder a esa cosa no tiene que ser tradicional un hueso de coltero preguntar en relación a estas gentes que siguieron a estos líderes en Nueva de Castras o a la que se ha dado a lo largo de la historia estas gentes es porque ven en ellos esa capacidad de liderazgo o porque también las gentes que lo siguen practican de alguna manera ambas dos como vulgarmente se dice claro que sí algunos entran por el liderazgo absoluto son atrayentes son imanes imanes de sabiduría de carisma de potencia de bueno son este pues están en camino a la divinidad muy fuerte son semidivinos de ahí hay tanta mitología sobre hombres y hombres semidioses mujeres semidiosas este sí, claro, atrayan muchos son parte de su linaje muchos optaron por no entrarle y muchos entran y ahí se convierten de esta forma a el camino en la huárea sino más o menos no entonces, por ejemplo viéndolo desde este punto con respecto a la influencia que haya tenido la religión católica cristiana entonces, en estas gentes que lo siguieron esa influencia tampoco fue tan fuerte oye, permíteme aquí una mira, yo estuve en una comunidad étnica que todos son católicos o piensan que son católicos pero hacen ciertas prácticas que no son muy ortodoxas y eso tú lo sabes muy bien este pero lo hacen con gran honestidad y candidez piensan que es normal por ejemplo recapitular los sueños para un católico en otros países eso no es tan normal de hecho ya se está bordeando algo medio diabólico está metiéndome en el terreno de la oscuridad porque todavía queda mucha práctica chamánica en los campos de México y antes era más todavía y por lo tanto había más capacidad de reconocer a un líder chamánico sin embargo hay que distinguir el fenómeno del nahualismo en sí de todo este rollo político que se generó como reacción a la invasión de los españoles un nahual no es reactivo un nahual aprovecha las circunstancias que eran muy diferentes pero no es reactivo no se trata de estoy tan indignado por los españoles que me levanto porque soy nahual eso es un tonterazo es ser un líder político un líder militar el nahual está indignado con los límites de la percepción y trata de quitar los límites de la percepción fíjate que así como un a ver un médico tiene una cosa que le cuelga por aquí que no me acuerdo ni como se llama esa cosa una bata blanca unos zapatos así se pone a veces un bozal etc si se quita todo eso sigue siendo médico o no ok el nahual no tiene nada que ver con ambulantes chiste tenemos otra pregunta o ya con esto yo tengo una pregunta ah bueno dos si hay una una nos hablaste suena acerca de la reivindicación que tiene el nahual con el con lo que no le pertenece en el nahual así que que es que tiene que agradecer o regresar o pedir sí parar su deuda eso como que me recuerda un tanto al pecado original una cosa así y la segunda sería bueno yo he escuchado muchas cosas acerca del nahualismo pero ¿qué características tendría que tener un nahual el manejo de las energías ¿qué hace un nahual? un nahual vamos a empezar por la segunda nahual etimológicamente significa oscuro neo invisible si tuviera característica ya perdería la capacidad nahual este por lo tanto adopta las que quieras porque es una persona que aprendió a ser libre tampoco hay que hiperbolizar al nahual es un intento este técnicamente el nahual es el sujeto de la experiencia américa si en este momento estás consciente de estar soñando eres el nahual si estás consciente de que estás en la vigilia no lo eres entonces el nahual se andará por la noche entonces ahora este respecto al pago de deuda es una cosa elemental un nahual por sobre todo busca no morirse con una deuda atravesada porque toda deuda en el fondo es energía tú sabes que finalmente el dinero no es más inclusivo busca desprenderse busca pagar sus deudas literalmente tenemos una deuda con la persona que nos amamentó con la cultura de la creación con la ley de los caballos con la escuela donde fuimos tenemos montones de deudas el hecho que no nos damos mucha cuenta no significa que no estén ahí y esas deudas salen cuando uno se está muriendo puesto que un nahual está consciente de estar vivo está consciente de que se está muriendo y es el momento de pagar la deuda ¿cómo se paga esa deuda? no se trata de la deuda de Adán y Evans eso es una metáfora en todo caso de la realidad este tú pagas tu deuda de energía esforzándote por acrecentar los modos de la energía la energía está en constante movimiento está en constante evolución pero el universo no es estatus no hay ni una partícula la energía está creciendo y los nahuales están luchando por organizar el crecimiento de la energía para que no se convierta en otra cosa el nahual trata de ponerle orden al caos y de esa manera pagó lo suyo inventa mínimo una palabra que además sea útil que sea necesario prueba que pasaste por la tierra o solo va a consumir la que crearon y bueno y comentando esta pregunta es ¿quién dice que debe de salmo? no, no, no ¿el nahualismo es una religión? no, no, no si no lo sientes no debe nada obviamente es un no, lo que me hace interesante conocer por qué si yo fuera un nahual ¿por qué debo? ¿a quién le debo? no, no, no ¿quién le dice que debo? el nahual es el sujeto del periodismo de la expedición de la expedición de la expedición ¿estás en este momento consciente de que el mundo tiene la naturaleza de un sueño? entonces ya estamos hablando de otros 20 pesos pero si estás en el tonal antiguamente se dividía el mundo en tonal y nahual ¿qué cosa es el tonal? ¿qué es el nahual? ¿qué es el nahual? algo es una traducción todo el nahual es todo y lo dice un jódice el nahual es este el espíritu el nahual es lo infinito es un nombre no es que exista objetivamente no es que haya una entidad que sea infinita porque en ese mismo momento que esa entidad deja de ser infinita es un nombre que se le da algo infinito y que es el tonal la parte del todo que nosotros percibimos así de sencillo mientras estamos presos en relaciones del tonal es decir en límites perceptuales obvio que acumulamos deudas por el solo hecho de intercambiar no somos terminales somos mediadores somos elementos de un flujo de transmisión por ejemplo si a ti te dan una información y no la transmites se te queda atravesado y sabes cuando sales por ejemplo cuando te tragas un mongo en ese momento te da lo que llaman un vuelo malo o cuando te sienten a meditar y te distraen y no puedes meditar por supuesto ahí te está saliendo eso es una deuda energética sin embargo para pagarle deuda lo fundamental es que seas consciente de ello que te responsabilices de ello eso en la práctica es muy fácil mira al cielo y di asumo mi responsabilidad es decir no es que haga mal porque Satanás me empujó o me vaya a zapato que Dios me tiene la gracia